...de nuestra escuela infantil. Van a ser los pequeños de nuestra escuela quienes nos interpreten los cantos y bailes que durante el curso han estado trabajando, aprendiendo. Cómo no, este festival viene marcado por estas fechas en las que se nos aproximan las fiestas de la javideñas, por eso este poco musical de la Romularia con este diálogo. Tendremos algún otro niño que a nuestras anuales. Y así pues vamos a dar comienzo a nuestra actuación y lo haremos con el grupo de baile de los más pequeñitos que nos ha hecho dar una lanza que lleva por título Valsoriana Las Flores. ¡Gracias! 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 Y tras esta primera interpretación por el grupo de baileadores vamos a pasar a la jota cantada, vamos a escuchar a las voces de los diferentes componentes infantiles de nuestra escuela. Vamos a comenzar con unas jotas de estilo interpretadas por Jesús Verdusano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, vamos a volver al baile. En esta ocasión nos van a ofrecer una jota en la cual se recopilan los pasos principales de las jotas más representativas de nuestro cocción. Se hacen recorrido por los diferentes estilos de la jota, como puede ser la jota de Arcaí, la de Perú, la de Calama. Y todo esto le llamamos, le damos el nombre de J. Vamos a volver a casa. Gracias. 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 De mi abuela y de mi abuelo. Gracias. Gracias. Gracias, Facebook. Gracias, shutter. Gracias, verso, y de mi abuelo. Gracias, söylencio. Y de mi abuela y de mi abuelo. que vos cambiará a comenzar, por eso mañana te quiero. Por eso mañana te quiero. De mi padre y de mi madre. 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 Bueno, volvemos a recibir a los pequeños bailadores sobre el escenario. De mi padre y de mi padre y de mi madre. 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 De mi padre y de mi padre. De mi padre y de mi padre. De mi padre. De mi padre y de mi madre. De mi padre y de mi padre. 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 Y volviendo al cantando, en esta ocasión van a ser dos voces seguidas las que vamos a escuchar interpretar sus fuerzas de estilo. En primer lugar, escucharemos la voz de Carolina Iberiza y, seguidamente, la voz de Miguel Martín. Gracias. 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 Mientras este pequeño paréntesis vamos a continuar. Vamos a volver nuevamente al baile. En esta ocasión nos ofrecen la danza de los labradores. de los labradores. ¡Ahora! Mejor de los labradores. ¡Ahora! Mejor de los labradores. ¡A mi me gusta yo lejos de bravole! Me gustan los labradores, sobre todo hoy en el verano, con las sal que ellos derraman para recomear el grano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y ya llegamos al final de nuestra actuación. Antes de iniciarles el último baile, quisiera pedirles un abrazo muy fuerte para esta maravilla de músicos que tenemos aquí al pie del escenario, que aunque les estén dando a ustedes la espalda, no es por falta de educación, sino porque es como marcan los preceptos para poder realizar bien la actuación. Para nuestra ronda ya, sin la cual, canto y calles no podríamos hacer nada, un aplauso fuerte, por favor. Gracias a todos por venir aquí. Asimismo, un aplauso que diría también para la labor que se realiza por estos pequeños y por su paciencia para el profesor de baile, Juan Carlos Serrano. Y así pues, bueno, para mí no, no me lo olvido porque en medio de Dios, no me lo olvido. Esperamos, esperando que hayan pasado un rato agradable y feliz en nuestra compañía. Deseándoles que pasen unas felices navidades, esperando que el año que viene nos volvamos a encontrar sobre este escenario o sobre cualquier otro, con toda nuestra escuela y a poder ser aumentada. Y así pues, deseándoles felices navidades y próspero 2017, nos despedimos de todos ustedes con el grupo de baile y la jota de gigantes y caballeros. Gracias. Gracias. Pues, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Al final sale lo mejor, los gigantes sin la protección! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!